Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de biología para segundo de bachillerato. Os recuerdo que en nuestro canal de YouTube y en nuestro portal Aprendo en Casa Región de Murcia podéis encontrar vídeos y recursos tanto de biología como de otras materias de segundo que os pueden ser de utilidad para resolver dudas que os puedan surgir preparando vuestros exámenes de acceso a la universidad. En el vídeo de hoy vamos a continuar con procesos relacionados con el ADN. Si no habéis visto los vídeos del dogma central de la biología molecular y de la replicación del ADN os recomiendo que los veáis antes de ver este en el que nos centraremos en el proceso de transcripción del ADN. ¡Vamos allá! Para que una célula realice sus funciones vitales es preciso que sintetice proteínas que como ya sabéis son secuencias de aminoácidos encadenados en un orden determinado. ¿Pero cómo sabe la célula en qué orden debe encadenar estos aminoácidos? Pues bien, la respuesta está en el ADN que también está formado por una secuencia de nucleótidos unida de una forma determinada. Antes de continuar hay que definir qué es un gen. Un gen sería un fragmento de ADN que codifica información para la síntesis de una proteína y se conoce como genoma al conjunto de todos los genes que presenta un individuo. En las células es necesario que esa información que está contenida en el ADN pueda pasar al lugar donde se van a sintetizar las proteínas ya que el ADN no puede leerse directamente y en este proceso es donde va a intervenir una molécula que sirve de intermediaria. Nos referimos al ARN mensajero que va a recoger la información procedente del ADN y después será leído para la síntesis de la proteína en los ribosomas. El proceso por el cual se sintetiza una cadena de ARN mensajero complementario a una cadena de ADN se conoce como transcripción. Para la transcripción vamos a partir de un fragmento de ADN que va a servir de molde. A diferencia de la replicación aquí no se va a transcribir todo el ADN sino que se va a transcribir solamente el gen que codifica la proteína que es necesaria para la célula. Es más, de la doble hélice que forma el ADN solo una de las dos hebras va a actuar de molde y cuál de las dos va a ser dependerá en cada caso del tipo de proteína. En este proceso tan importante van a actuar unas enzimas llamadas ARN polimerasas. Además han de contar con una suficiente cantidad de ribonucleótidos trifosfatados tanto de adenina como de guanina, de uracilo y de citosina que irán ensamblando para constituir la nueva cadena complementaria de ARN mensajero. En prokaryotas tenemos solamente un tipo de ARN polimerasa. Mientras que en eucariotas tenemos hasta tres tipos de polimerasas, la 1, la 2 y la 3. La ARN polimerasa 1 se va a encargar de la síntesis de un tipo de ARN llamado ribosómico. La ARN polimerasa 2 se va a encargar de la síntesis del ARN mensajero, de hecho a esta enzima se la llama transcriptasa. Y la ARN polimerasa 3 se va a encargar de la síntesis del ARN transferente y de un fragmento de ARN ribosómico que es el 5S. Podemos dividir el proceso de transcripción en tres fases, iniciación, elongación y terminación. En la iniciación vamos a tener en la hebra que servirá de molde una serie de secuencias reguladoras que serán reconocidas por la ARN polimerasa. Estas secuencias son el centro promotor, las secuencias potenciadoras y las silenciadoras. Y una vez reconocidas será la propia polimerasa la que se va a encargar de abrir la doble hélice. En el proceso de elongación la ARN polimerasa va a ir leyendo la hebra de ADN que le sirve de molde en dirección 3' 5' y va a ir eligiendo el tipo de ribonucleótido complementario a la cadena de ADN. Y una vez reconocido lo va a unir de forma secuencial mediante un enlace de tipo éster entre el ácido fosfórico situado en posición 5' del nuevo ribonucleótido incorporado y un OH de la posición 3' del último ribonucleótido de la cadena. Y al hacerlo va a liberar un grupo pirofosfato que le va a proporcionar la energía suficiente para realizar dicho enlace. De esta manera se ve sintetizando una nueva hebra en dirección 5' 3'. Esta nueva hebra no va a permanecer unida al ADN sino que conforme se va alargando se va a ir separando de éste. Hay que tener en cuenta también que cuando la polimerasa se encuentra en un nucleótido de adenina el ribonucleótido complementario que va a incorporar a la secuencia del ARN mensajero va a ser un ribonucleótido de uracilo no de timina y de esta forma la cadena de ARN se va a ir alargando a una velocidad de unos 30 nucleótidos por segundo. En la transcripción de eukaryotas cuando la cadena de ARN mensajero lleva transcritos unos 50 ribonucleótidos se le va a añadir al extremo 5' una caperuza o cap formada por metilguanosintrifosfato y que servirá a los ribosomas para reconocer que se trata de una molécula de ARN mensajero y asimismo ayudará a que esta molécula no sea degradada por las nucleasas. En la fase de terminación se va a concluir este proceso y esto va a suceder cuando la ARN polimerasa reconozca unas señales llamadas de terminación. La respuesta a estas señales dependerá de si se trata de una célula procariota o de una célula eukaryota. En cualquier caso la ARN polimerasa se va a separar de la cadena y las dos hebras se van a volver a unir reconstruyendo la doble hélice. En la transcripción de los procariotas la señal de terminación la van a constituir unas secuencias palindrómicas que van a dar lugar a que conforme se esté separando la cadena de AR mensajero ésta empiece a formar bucles autocomplementarios lo cual va a impedir que la polimerasa sigue trabajando y se va a separar de la hebra molde. En eukaryotas la polimerasa va a reconocer una secuencia de terminación específica y va a seguir añadiendo ribonucleótidos a la cadena de mensajero y finalmente terminará por separarse. Posteriormente otra enzima va a reconocer esa última parte que se ha añadido y la va a cortar del resto del pre-ARN mensajero. Ese resto va a ser degradado por las nucleasas. A continuación va a actuar la enzima poli-A polimerasa que lo que va a hacer va a ser unir al extremo tres prima de la cadena una secuencia de unos 200 ribonucleótidos de adenina que se conoce como fragmento o cola poli-A que es importante porque va a servir en el proceso de maduración posterior del ARN mensajero y también para que esta molécula pueda ser transportada a través de los poros nucleares hasta el citoplasma. Tras concluir el proceso de transcripción en las células eukaryotas se hace necesario un proceso adicional de maduración. Resulta que este pre-ARN mensajero, también llamado transcrito primario, aún no es funcional puesto que la cadena que lleva información genética lleva insertadas entre los fragmentos que son útiles otros fragmentos con información que no debe ser leída y codificada en proteínas. Se trata de unos fragmentos llamados intrones. Los fragmentos del ARN mensajero que sí codifican información y han de ser leídos son los exones. Un complejo llamado espliciosoma ha de cortar los intrones y después empalmar los fragmentos en un proceso llamado corte y empalme o splicing. El espliciosoma es un complejo formado por un conjunto de ribonucleoproteínas pequeños nucleares que son proteínas que incluyen un tipo de ARN llamado ARN pequeño nuclear o ARN-PN que tiene capacidad catalítica, es decir, se trata de una ribocima y va a ser el encargado de cortar los fragmentos de los intrones y unir los exones. Curiosamente, a veces ocurre que según se considere un fragmento intron o exón, un mismo pre-ARN mensajero o un mismo transcrito primario puede ser capaz de dar lugar a diferentes proteínas. Esto es lo que se conoce como splicing alternativo. Y esto es todo lo que veremos de momento sobre la parte de la transcripción celular. Espero que os sirva de ayuda. Si os ha gustado la videolección, no os perdáis el resto de vídeos del canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!